Se instituye también otra serie de objetivos secundarios, pero igualmente importantes, como es la jornada laboral. Recientemente la jornada laboral se ha materializado en 35 horas, a día de hoy se nos sigue aplicando a 37 horas y media. Y otro hito importante es la reclasificación del grupo B. Es un hito que llevamos mucho tiempo reivindicando, de que a la hora de jubilarnos tenemos los requisitos necesarios para que a la hora de obtener nuestra jubilación nuestros haberes sean los adecuados y tengamos una jubilación digna con el resto de cuerpos y fuerzas de seguridad.